La vejiga natatoria, ¿aún no sabes para qué sirve? La vejiga natatoria tiene una importante función en la flotabilidad del pez, le ayuda a mantenerse en flote sin forzar sus músculos. Puede ser una bolsa que acumula gases y generalmente está en los órganos. Ante inestabilidad o daño de la bolsa, podemos observar como el animal nada de forma desbalanzada y al poco tiempo muere. Si tú también has observado estos síntomas no esperes más, recuerda que el tiempo es muy importante, así que toma nota de estos consejos y llévalos a cabo cuanto antes. Causas y síntomas de la vejiga natatoria El verdadero caso por el que hay inestabilidad de la vejiga natatoria es por el consumo de escamas secas. Pero no es la única causa, también puede suceder que por motivos genéticos, por la aparición de un virus o bien por casos relacionados con distintos órganos. Vamos a saber que el pez está teniendo un caso relacionado cuando se comporte del siguiente modo y tenga estos síntomas. Flotación desbalanceada, flotación descompensada, hinchazón generada, apatía, no puede alimentarse, no puede defecar, etc. Puede ocurrir que aparezcan o no estos síntomas relacionados con este caso de salud. El más revelador sin duda es observar dificultad en la flotación. En la siguiente imagen se puede observar donde está situada la vejiga natatoria. Curar la vejiga natatoria de un pez ¿Qué debes hacer? Estés seguro o no de que tu pez está teniendo alguna complicación en su vejiga natatoria. Lo que tienes que hacer es separarle de sus compañeros y situarlo en una pecera hospital, en la que pueda recuperarse sin que los demás lo molesten. También evitarás el contagio si es el caso de algún virus. Pon mucha atención para saber cómo actuar en cada uno de los casos que te he mencionado anteriormente. Mala alimentación Una mala alimentación es una de las causas más habituales de los casos relacionados con la vejiga natatoria y suele darse en peces que únicamente se alimentan de escamas. Lo que haremos será dejar en ayuno al pez en un periodo de dos días, para que pueda evacuar todas las disposiciones y los gases acumulados. Algunas personas les dejan incluso hasta cinco días. Obsérvale y pasemos al siguiente punto si observas mejorías. Ante una mejora de la flotabilidad del pez, puedes empezar a darle comida, pero será muy importante cambiar por completo su alimentación y descartar las escamas y distintos alimentos no recomendados. Ve que necesita dependiendo de su especie, ya sea goldfish, pez lobo enano o pez payaso. Pero antes de empezar a hacer papillas de alimentos naturales variadas, debes darle guisantes hervidos, de los que retirarás la piel, para que su sistema intestinal se recupere poco a poco. ¿Qué debo hacer si no observo mejorías? Puede ocurrir que tú consideres que es un caso de vejiga, pero que en realidad sea uno distinto. Con una simple foto o video, cualquier conocedor será capaz de orientarte y te va a aconsejar medicamentos de tu mismo país o remedios caseros que funcionen. Así que si tienes dudas puedes comentar en este video o también puedes mandarme las fotos de tus peces a mis redes sociales o a mi correo, y yo con gusto les estaré respondiendo y apoyando en lo que necesiten. Se los dejo acá abajo en la descripción. A continuación los síntomas que nos indicarán si el pez está teniendo alguna enfermedad. Puntos blancos y oscuros, burbujas con heces, apatía, falta de apetito, aletas rotas y pérdida de escamas. Ante estos síntomas es recomendable que acudas a saber qué pasos debes seguir en tu caso. Como hemos explicado antes, es de evitar la importancia separada del enfermo de sus compañeros, para evitar la expansión de un posible virus. Las enfermedades genéticas que pueden derivar en una complicación de órganos o que estos se hagan de forma natural es posible. El apareamiento constante de ejemplares emparentados es la causa más habitual, aunque puede darse de forma espontánea. Estos casos son aislados y su recuperación es poco eficaz. Los casos de riñón, por ejemplo, son difíciles de detectar si no somos tan conocedores del tema. Descartarlas anteriormente mencionadas, será básico para apostar por una de estas causas y reparar los cuidados básicos del pez, y asegurarnos que cumplimos de forma rigurosa. Un pH erróneo puede hacer enfermar muy rápido a un pez, tanto que podemos confundirlo con esta enfermedad. Pon atención a todos los detalles para asegurarte que lo estás haciendo bien. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado y que les haya beneficiado mucho.